actuamos en las sombras para servir a la luz somos asesinos nada es verdad todo está permitido bien asesinos la vuelta en assassin crime mirage el erudito secuestrado nos van a dar dos puntitos 45 de estos que no viene bien para mejorar ya los cuchillos no mates a nadie nos han ido a un secuestrado a un erudito libéralo vale muchachos contrato el erudito secuestrado como intentas en los cien por cien no mates a nadie tenemos otra complicada tenemos otra complicada vale es una pequeña fortaleza como antiguamente no dice en origen medio del desierto pero está bien un unido ¿eh? aquí hay peña ¿eh? aquí lo sé pero aquí mejora ya el aguilatil ahí está mi objetivo que tío que no mata a nadie manda huevos como me infiltro sin que mate a nadie no veo que haya si hubiera unos animalitos por aquí que me sirvieron de distracción pero no veo jaula hay un fuerte ah mira ya está siempre tiene que haber forma gente no esperan problemas podría colarme sin necesidad de derramar sangre aquí tenemos 4, 5, 6, 7 marcado 8, 9, 10 este marcado 11 ahora ve a quién se tío aquí he venido para liberarte alhamdulillah solo hay un pequeño problema he sufrido varias heridas y no sé si podré caminar ¿por qué te secuestraron los bandidos? descubrieron una vieja leyenda que hablaba de un gran tesoro en esta región y como yo soy un historiador de cierto renombre supusieron que podría ayudarlos a encontrar dicho tesoro a ver es no mates a nadie no que no me detesten os he escopetado ahora y que me ven el camello y me subo al camello pero no sé si tampoco puedo llevar el camello por ahí no puedo salir porque está súper explorado ¿qué está este cabrón ahí? estos dos están ahí pueden intentar salir por medio de estos dos y pasar por la roca estos dos se de vuelta ¿dónde va? que de puta era buena la vuelta por aquí me cuenta chale con tu bolera yo me voy por aquí No, no, no ¿Cómo lo va a llevar ahí? Me cago en la puta Con los muertos Joder, es que está moviendo A mi camello Bien realizado Ah, pues ya está De puta madre Ahora me lo voy a cargar, esto Aquí estás a salvo Y ahora, en cuanto al tesoro ¿Tesoro? No existe Al menos no en su variedad dorada Por supuesto No podía decirles eso a los bandidos Me habrían rebanado el pescuezo Y a otra cosa Y si no es oro Es el agua que corre bajo nuestros pies En una tierra desértica El agua es más preciada Que varias brazadas de oro Bueno, pues otra cumplida Perfecta Tenemos tres puntitos Para ponernos, no cinco Para ponernos otra habilidad más Emblemas de nuditos Tengo de esos emblemas Que me podría comprar Todos los enismas Y todas las cosas de la tienda Gente, pero bueno Prefiero descubrirlo Contrato definido Veremos si hay más Pero ya En otro momento Nos vemos